Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 6 de agosto del 2021, son las 4 con 13 minutos de la mañanita y pues ustedes lo vieron ayer en las noticias porque se hizo muy viral la nota de que no importa ya el semáforo epidemiológico aún estando en rojo regresaremos a clases presenciales. Sin embargo, si hay algo que la SEP debe de trabajar porque los documentos que hasta el momento están vigentes no dicen eso y no ha existido una actualización de dichos documentos, pero bueno, vámonos por partes. El día de ayer sale un comunicado por parte de la SEP porque estaban en una reunión y después de esa reunión se compartió la información. Es el boletín número 162, dice lo siguiente, mantiene SEP diálogo permanente con las representaciones sindicales del país para un regreso seguro a las escuelas. Bueno, ya, vamos a pasar a la nota que es lo importante, dice lo siguiente, la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que la dependencia mantiene un diálogo permanente con las representaciones sindicales de todo el país para garantizar un receso seguro a las escuelas el próximo 30 de agosto. Básicamente lo que nos está queriendo decir en el primer párrafo es que nuestros sindicatos ya se vendieron y lo hemos visto, el sindicato no está apoyando al magisterio, al contrario, al igual que el sexenio anterior, nos vende al mejor postor. Y en este caso es a lo que diga el presidente. La vez anterior nos vendió con la reforma educativa y ya cuando terminaba el sexenio ahora sí apoyo al magisterio y actualmente no ha hecho absolutamente nada ni con las incongruencias que saca la UCCAM ni con esta situación de regreso a clases. Al contrario, ellos dicen que sí, cuando ellos mismos mencionaron que debería de estar el semáforo en verde. El día de hoy, en la tarde, se da el semáforo o se espera que se dé el semáforo epidemiológico para los siguientes 15 días, me parece que son 15 días. Vamos a ver cómo lo saca, ¿ok? En reunión virtual con la jefa de gobierno, la y los gobernadores de las 32 entidades del país convocada por la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Educación Pública argumentó que regreso a las escuelas atiende la necesidad de alumnas y alumnos de tener un espacio amigable y propicio para socializar, así como un cobijo para reducir el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los meses de la pandemia. Afirmó que las niñas, niños y adolescentes y jóvenes requieren atención socioemocional. Sí, pero el docente no es psicólogo. ¿Por qué la situación socioemocional tiene que recaer, como siempre, en el docente? Cuando también el docente requiere atención socioemocional. La cual es parte de su educación y en este momento es crucial para alcanzar un desarrollo óptimo y para desarrollar o retomar hábitos de conducta saludables y equilibrados. ¿Y por qué no nos dicen que cada una de las escuelas va a tener un médico, un doctor, va a tener un departamento de psicología? ¿Por qué no lo dicen? Si hay dinero. Necesitan regresar con todas las precauciones que hemos aprendido a sus actividades académicas y lúdicas. Necesitan regresar al juego y a la convivencia con sus compañeras y compañeros. Si parte importante de las medidas de prevención es tener una sana distancia, no podemos regresar con esos elementos a jugar con el compañero si debe de estar un poquito distanciado, aún con mi cubrebocas. Destacó, además, que las escuelas son más que un espacio formativo. Son un segundo hogar para las y los estudiantes y, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lugar donde nuestra niñez y juventud experimenta mayor armonía y entendimiento con su entorno. La Secretaría afirmó que el regreso a la escuela será respetando la decisión que cada familia tome respecto e indicó que el uso de uniformes es opcional, por lo que las familias no están obligadas a comprar nuevos y, si es posible, deberán reutilizarse los útiles escolares del ciclo anterior. Este párrafo tiene tanta información, no escrita, que nosotros como docentes debemos de rescatarlo. A ver, importante este detalle. Primero, la Secretaría de Educación Pública no ha sido directa con los maestros y las maestras, ¿ok? Ha sido directa con la sociedad o ha mencionado ciertos elementos a la sociedad, pero con los maestros, directivos, supervisores, no lo ha dicho. Hay muchos compañeros en este momento, directivos, docentes, que no saben si el día 11 vamos a regresar a las escuelas o no vamos a regresar a las escuelas a la limpieza. Si nos basamos en el calendario oficial y en el término de receso escolar, la respuesta es sí, pero el semáforo epidemiológico de esos estados, y puedo mencionar que la mayoría de los estados está en amarillo, en naranja, y que son muy pocos los estados que están en verde. Creo que son tres, si mal no recuerdo. Ahora, ese es el primer punto. ¿Qué me quiere decir con este párrafo la Secretaría de Educación? Que los docentes sí vamos a regresar, no importando el semáforo epidemiológico. Vamos a entrar el 11 a hacer la limpieza y hacer el comité de salud. O sea, tenemos que regresar nosotros, pero lo preocupante es eso, que no ha tenido un acercamiento con el Magisterio Nacional. Punto número dos, y que va a ser un problema de la escuela. Menciona que el uso del uniforme es opcional. Si es así, yo tengo que buscar los mecanismos para que los estudiantes que entren a mi escuela sean mis estudiantes. Tendremos que hacer alguna credencial provisional para asegurarnos que es estudiante de nuestra escuela. Porque si no van a llevar uniforme, y se entiende, la parte económica lo entendemos, pero es un problema que de pronto va a recaer en nosotros. Hemos visto que en la mayoría de las escuelas, o que en muchas escuelas, siempre hay alumnos de otras escuelas que están muy cerca, o que en ocasiones hasta sean equivocados. Realmente el uniforme es importante para distinguir quiénes son mis alumnos y quiénes no. Si no van a llevar uniforme, y se respeta, pues tenemos que, docentes, directivos, arreglar ese problema por medio de una credencial provisional. ¿Deberán reutilizarse los útiles escolares del ciclo anterior? Pues sí, porque hasta la parte de los libros de texto ni siquiera los han entregado en todos los estados. O sea, estamos a fechas donde ya la mayoría de los libros tiene que estar llegando a las escuelas. Y la pregunta aquí, ¿ya llegaron los libros de texto a sus escuelas? Señaló también que se recomienda a los padres de familia dar a sus hijos refrigerios desde casa como frutas, verduras, sándwiches, agua natural y de frutas, pues contribuye a la salud de los estudiantes y es más económico. Indicó que previo al inicio del ciclo escolar 2021-2022, se realizará del 11 al 13 de agosto, la sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y las Jornadas de Limpieza en Escuelas. ¿Y quién lo va a hacer? Los docentes. Repito, hacia los docentes no se ha dirigido. Del 16 al 20 de agosto se realizará el taller intensivo de capacitación docente y del 23 al 27 de agosto se desarrollará la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar con el objetivo de que los colectivos docentes organizen las actividades de la escuela enmarcadas en el Programa Escolar de Mejora Continua. Detalle importante, hasta estos momentos, la página de educación básica está caída. El servidor no sirve y se supone que de ahí bajamos las guías. Entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre se implementará la valoración diagnóstica socioemocional y de aprovechamiento académico, así como la detección de abandono escolar y aplicación de medidas para reducción del rezago académico. Bueno, aquí está la información. Quiero que noten un detalle bien interesante que son las fotografías. A ver, si realmente ya se puede trabajar de manera presencial, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué ellos están trabajando a distancia? Si ya se puede, si no pasa nada, ¿por qué no nos muestran con el ejemplo? Ellos sí tienen sus reuniones virtuales, ¿verdad? Y nosotros nos piden que el consejo técnico lo llevemos de manera presencial. Cuando hay compañeros que viven en otro estado y que desafortunadamente tienen que trasladarse o rentar cuartos cerca de la comunidad donde trabajan para poder acercarse a las actividades de la escuela. Eso no lo consideran hacer, ¿verdad? Pero como ellos sí pueden reunirse de manera virtual ganando los salarios que ganan, mientras nosotros ganamos súper bajo el salario y tenemos que estar de manera presencial. Que no sean incongruentes, ¿verdad? Que se reúnan, a ver, así como nos lo están diciendo, que pongan el ejemplo. Pero bueno, les pongo a continuación pues el fragmento, que es el reporte, le llaman aquí, reporte o corte informativo de prensa sobre la reunión que tuvieron el día de ayer. Dura muy poquito, se los pongo para que ustedes escuchen. Nuestros niños y nuestras niñas necesitan tener un espacio amigable y propicio para precisamente la sociabilización. Necesitan un cobijo para bajar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir y que muchos de nuestros niños y adolescentes están sufriendo durante largos meses de la pandemia. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales que forman también parte de su educación y que en estos momentos son cruciales. Nuestras niñas y niños necesitan desarrollar o retornar hábitos de conducta saludables y equilibrados. Necesitan regresar con todas las precauciones, es cierto, que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia y que debemos seguir inculcando en las actividades académicas y lúdicas. Debemos regresar al juego y a la convivencia con sus compañeras y sus compañeros. Como lo han comprobado cientos de miles, incluso millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Las escuelas de México se convierten en un segundo hogar para muchos de nuestros niños, para muchos de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, como lo ha dicho nuestro presidente. Frecuentemente las escuelas son el ambiente donde nuestra niñez y juventud experimenta mayor armonía y entendimiento con su entorno. El regreso a las escuelas se realizará con respecto a la decisión, con respecto a la decisión que tome precisamente cada familia. Conmemoraciones emblemáticas 2021 Gobierno de México Bien, eso se dio en la reunión y este es el comunicado que saca la Secretaría de Educación Pública. Después de ahí me fui al comunicado 325, dice Salud presenta autoridades estatales guía clínica para el tratamiento del COVID-19 en México, donde Hugo López-Gatell habla acerca de que no importa si el semáforo está en rojo se regresará a clases presenciales. Y vamos a ver qué dice aquí sobre el tema de educación, que aquí viene lo importante. Enfatizó que los equipos de las Secretarías de Educación Pública y de Salud trabajan de forma coordinada para revisar la evidencia científica y técnica sobre las mejores prácticas para garantizar el regreso seguro a clases presenciales. Ya hasta el momento no existe demostración clara de que con la apertura de las escuelas se registren grandes brotes de contagio. O sea, se me hace una locura que digan esto cuando va a existir más movilidad en las ciudades. Va a haber grupos o lugares saturados, porque aunque no queramos la escuela, son lugares pequeños y tenemos muchos alumnos. Y repito, los alumnos, los jóvenes, los niños se enferman. Les da COVID. Hemos leído casos de alumnos que se enferman de manera grave. Lo único que yo pido es que no nos vayan a echar la culpa a los docentes directivos, porque dice no existe evidencia que quieren poner a prueba esto y que realmente exista su evidencia y que empiecen a morir algunas personas, algunos pequeños o que empiecen a haber más contagios, porque ahorita que veamos la curva, cómo va creciendo para la tercera ola, se van a ir de espaldas. Entonces se me hace muy incongruente que digan eso, pero al final son personas políticos desde una mesa tomando decisiones de la población. El sector educativo tiene alta prioridad, precisó, análoga a las actividades esenciales consideradas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, esa connotación va a tener. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo. Por lo anterior, próximamente será una adecuación al lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones vigente desde julio de este año. Mencionó que la Secretaría de Educación Pública cuenta con un lineamiento técnico sobre seguridad sanitaria de las escuelas. No sé qué documento sea ese, si es el de la reapertura, ahí dice otra cosa completamente distinta. Que fue elaborado desde el inicio de la pandemia y se ha ido actualizando. Bueno, ese documento no se ha actualizado y ahorita les muestro cuál es. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que es impostergable el regreso voluntario de las y los estudiantes a las escuelas. El reto que ocupa es atajar la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y al mismo tiempo permitir el regreso estratégico de las actividades educativas presenciales y también a las económicas con todas las medidas de seguridad pertinentes, desde luego, pero también previniendo los contagios. Sabemos, añadió, que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales adquiriendo matices que no hubiéramos siquiera imaginado previamente. Sin embargo, toda crisis también representa oportunidades. Híjoles, híjoles, qué feo. Pero bueno, ahí está. De hecho, tenemos aquí parte del audio que lo compartieron en El Sol de México. Se los voy a poner para que ustedes escuchen lo que dice con sus propias palabras Hugo López-Gatell. Esto nos va a llevar a la necesidad de una enmienda al semáforo para distinguir que el sector educativo tiene una alta prioridad, análogo y de hecho conceptualmente el mismo, de las actividades esenciales que habíamos considerado en la jornada de sana distancia. Entonces, esa connotación va a tener. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aún cuando tengamos el semáforo rojo. Básicamente es, no nos interesa, ya tienen que regresar sí o sí, pero al final, y como lo llegó a mencionar el presidente, pues si los quieren mandar, los mandan. Al final, las escuelas van a estar abiertas y quienes se van a enfrentar al virus al 100% son los docentes, docentes de los cuales no se han preocupado absolutamente nadie. Así está, digo, esto es considerando la nota que comparte aquí en Imagen Televisión. Así les comparto, este es el cómo va creciendo la curva de la tercera ola hasta el día de ayer, que fue 5 de agosto. Hasta ese momento había 21,569 contagios diarios. Cuando en enero del 21 de enero del 2021, vean, aquí el contagio diario había llegado como al pico de 22,339. Y si nos damos cuenta, la curva pues va en crecimiento pues un poco más rápido, más pronunciada. Es un crecimiento pues muy rápido, en pocos días. Ahora, también aquí podemos saber qué estados de la república, pues ya les preguntó, qué estados de la república regresan a clases presenciales. Sí o sí regresan a clases presenciales. Maneja la nota, si quieren escuchar el audio completo, se los dejo en la descripción. Son los primeros minutos y dice postura de estados sobre regreso a clases. ¿Cuáles mencionan que sí van a regresar? Hasta el momento, 19 estados de la república regresan a clases presenciales. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcara, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ¿Cuáles están por definir? Si regresan o no regresan. Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. ¿Y quiénes definitivamente mencionaron que no van a regresar a clases presenciales? Campeche, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Así, así las cosas en esta situación de regreso a clases. ¿Es una locura? Por supuesto que sí. Y vuelvo al punto. No se nos está preguntando o se nos pide la opinión a los docentes. Sacan que ciertos comunicados, cierta información, pero al docente, quien se está enfrentando también a este tipo de realidad, no se nos pide ni apoyo, ni opinión, ni un punto de vista, absolutamente nada. Pero sí, seremos los primeros en enfrentarnos al sistema de salud, al sistema socioemocional, al sistema de limpieza de las escuelas, a que nosotros compremos cubrebocas por si hacen falta para los estudiantes, porque ni siquiera para eso hay presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo sí les pregunté. Hace unos días hice una encuesta. Hasta el momento, 8,941 docentes han respondido. Si tú quieres participar, aquí te dejo en la descripción la liga por si quieres poner tu punto de vista y después la sacamos y la hacemos pública para ver si hacemos un poquito de ruido hacia la SEP. Y la pregunta era fácil. ¿Estás a favor o en contra del regreso a clases presenciales? Hasta el momento, el 79%, más de 7,000 votos está en contra. 10% está a favor y 10.4% aún lo sigue pensando. ¿Ok? Siguiente pregunta. Considerando que el regreso es voluntario, ¿cómo te gustaría trabajar este ciclo escolar? A distancia, 74.8%, presencial 8.6% y en sistema híbrido 16.6% de los compañeros opinaron. Y ya si hablamos de la revalorización, hice la pregunta para los diferentes medios, ¿no? ¿Ha existido por parte del presidente alguna revalorización para el magisterio? 79% dice que no. ¿Ok? Aquí, bueno, vamos a decir que sí, el 5.8% y está en proceso el 14.5%. La verdad, hay personas que siguen confiando en que en algún momento va a llegar la revalorización. La Secretaría de Educación, el 88.1% dice que no. El 3% dice que sí y el 9% dice que está en proceso. Y por parte de la USICAM, el 88.9% dicen que no. El 9.1% dice que sí y el 9.1% dice que está en proceso la revalorización. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Una locura, sí, completamente. Estamos a días de regresar nosotros a las escuelas y hasta el momento la SEP no ha tenido el valor de acercarse con el magisterio y decirnos tenemos que regresar y pido de su apoyo. Ni siquiera un mensaje sobre este tipo de situaciones se ha mencionado. Pero bueno, yo les puedo decir que es casi un hecho que en la mayoría de los estados los docentes tenemos que regresar el día 11, hacer la situación de limpieza y después atener los consejos técnicos de manera presencial, ¿ok? Hasta aquí la información que les comparto el día de hoy. Déjame aquí abajo tu punto de vista. Ojalá que alguien de la SEP pueda leer lo que escribes porque pareciera, y como lo ha dicho el presidente, que quienes atacan el regreso a clases son los fifís. No, es la sociedad. Estamos preocupados por la situación de contagios. Estamos en una pandemia y nos están arriesgando justo en la tercera ola y sin apoyos a las escuelas y al magisterio nacional. Ahí lo dejamos. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho. Denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.